Fabré y su banda se disponen a celebrar el cuarto de siglo de la orquesta. Lo harán por todo lo alto, justo durante los festejos por la cultura nacional, aseguró el cantautor en conferencia de prensa. Interrogado por los periodistas sobre la clave de su éxito, Fabré respondió que a esa fórmula no pueden faltar ingredientes como entrega, pasión por el arte y sobre todo, respeto y amor al público. Destacó también la importancia que poseen en la consecución de sus metas, conocimientos adquiridos junto a músicos de valía como Pachi Naranjo, Omar Pupo y otros. Autor de temas antológicos del pentagrama cubano, Cándido Fabré fundó su banda un 19 de octubre de 1993 y desde entonces ha conquistado el corazón de cubanos y extranjeros y merecido destacados reconocimientos dentro y fuera de la nación. La conferencia de prensa ofrecida esta mañana en el Teatro Bayamo contó con la presencia de dirigentes políticos y del sector de la cultura en la provincia de Granma. Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¿Alguna vez también? ¿Alguna vez? Gracias.